Hola, 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 ¿qué tal? Hoy, para hoy, para hoy, rutina de piernas y glúteos, piernas y glúteos, ¿para qué? Para reafirmar, para tonificar, para fortalecer tus piernas y glúteos, así que señores, hoy se ve una rutina hegemónica, una rutina buena, bonita y barata, 25 segundos de trabajo, vamos a hacer 11 ejercicios, 11 ejercicios que componen piernas y glúteos, 25 segundos cada ejercicio por 15 segundos de descanso, si, vamos a comenzar, vamos a respirar, eso es, vamos a relajarnos, vamos a entender que vamos a hacer algo positivo y bueno por nosotros y por nuestro cuerpo, y vamos a darle las gracias a Dios por todo lo maravilloso que tenemos, así que, perfecto, marcha fuerte, ahí está, prepárate, prepárate que vamos con todo, 4, 3, 2, 1, conmigo, primer ejercicio, y donde, 25, vamos, bajo y subo, bajo y subo, eso es, ahí te quiero, ahí te quiero, ahí te quiero, te quiero bien, te quiero trabajando, concentrado, eso, que el movimiento sea, concentrado, eso es, vamos ahí, a trabajar esas piernas, vamos, vamos, sigues, muy bien, bien, me gustó, me gustó, mueve las piernas, tienes 15, ahora te mudas a la otra pierna, respira, recupera, ubícate con las piernas, y ahí te vas hasta abajo, vamos, bajo y subo, bajo y subo, bajo y subo, bajo, eso es, perfecto, sigue, concentrado, alto, que el movimiento sea, lento, bajando, lento, subiendo, para que trabajes realmente la musculatura, vamos, sale otra, bien, me gustó, esa me gustó, ahora, sentadillita, fácil, 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 ok, vamos a hacerla, respira conmigo, si, vamos pues, vamos pues, vamos que tú tienes la clave, mira, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera, eso es, vamos, adentro, afuera, adentro, afuera, vamos, 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 mantén el ritmo, afuera, adentro, afuera, y adentro, bien, me gustó, vámonos, vámonos, y ahora, que vendrá ahora, vamos con el cual lateral, una sola pierna, bien concentrada, vamos, 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 sí, ahí, bajo, y subo, bajo, y subo, vamos, ahí, vamos, que me gusta, ahí, esa pierna derecha, que trabajes, muy bien, sigo, continúo, dale, 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 ahí, bien, te vas a mudar para la otra, de una vez, respira, te mueves, recupera, y voy a la otra, pendiente, ahí, ahí, bajo, y subo, bajo, y subo, bajo, y subo, vamos, 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 muy bien, síguelo, ahí conmigo, dale, un poco más, bien, me gustó, continúa, dale, última, perfecto, correcto, nos vamos al ejercicio de la noche, patinador, y elevación lateral, ok, para el glúteo intermedio, o glúteo medio, conmigo, vamos, sí, mira, cruzado, y arriba, cruzado, y arriba, una sola pierna, cruzalo, y arriba, pero hazlo lento, hizo, bien ejecutado, y arriba, cruzo, y arriba, vamos, perfecto, dale que sí, una más, mira cómo estamos, mira cómo estamos, mandamos a mil, mandamos a 200, vamos, cambiamos de pierna ahora, pierna derecha mía, izquierda tuya, a un ladito, arriba, a un ladito, arriba, y arriba, vamos, eso, 25, bájalo, bájalo, bájalo más tarde, ahora bájalo, muy bien, sigo, eso es, y arriba, y arriba, y baja, última, bien, listo, respira, se viene sentadilla corta, lo voy a hacer de lado para que la veas, vamos, corto, cortito, quédate aquí abajo, y voy, ahí, corto, corto, dale, sigo, vamos, 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 eso, continúa, continúa, son 25 y es cortita, y sí se puede, y vamos a poder, y lo vamos a lograr, arriba, que buena que estuvo, que buena, que buena, vamos a ir abajo, vamos a ir abajo, hacer un puentecito, un puentecito bueno, con las dos piernas, vamos, arriba, apriete, no quedo, dale, apriétalo, quédate, quédate arriba, muy bien, quédate arriba, ahí, sigo haciendo, quédate, quédate, ya, ve, continúa, un último, muy bien, descansa, descansa, relaja, 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 que nos vamos con una pierna, bracito en los costados, pierna para arriba, y vamos, vamos, ahí, fuerte, eso es, aprieta, eneva esa cadera, 25, eneva esa cadera, vamos, muy bien, eneva, ahí lo tienes, bien, un partido fuerte, está, estuvo fuerte, respira, estuvo fuerte, respira, muy bien, bracito en los costados, piernita para arriba, y me fui, vamos, para arriba, para arriba, vamos, eso, vamos un poco más, más, bien, tac, eleva esa pierna, eso es, pa, ahí, eleva esa cadera, viva, bien, maravilloso, primera vuelta, completada, primeros, cuántos minutos, cuántos minutos llevamos, ocho minutos, ocho minutos y medio, ajá, primera vuelta, completada, ahora nos vamos a la segunda vuelta, prepara, vamos a aplicar esto aquí, y hacemos longe, ahora por este lado, vamos, dale, ahí, concentrado, lento, activando todos, todos los músculos con nuestras piernas, conscientes de que lo estamos activando, empujando con ellos, ahí, eso, pa, me gusta, vamos, 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 la mano, perfecto, ahora vamos para el otro lado, respira, respira y recupera que nos vamos para el otro lado, nos vamos para el otro lado, vamos, ya se los hago, concentrado, vamos, ahí, bien, eso es, poco más, vamos, esa, conscientes de que se activa el cuádrice, se activan los hitios, se activan los glúteos, consciente, consciente, vamos, última, bien, me gustó, mira como nos puede sudar la rutina, no es cardio, pero mira como nos puede sudar, vamos a hacer sentadilla, afuera, adentro, afuera, usted la sabe, vamos, comenzamos adentro, adentro, afuera, volvemos adentro, afuera, adentro, vamos, vamos, vamos que sí, vamos que tú mueves, estoy contigo, hasta el final contigo, última, bien, me gustó, mueve las piernas, mueve las piernas, no te me engañas a mí, todo por arriba, vámonos, estaba fuerte, sí, pero podemos, pero podemos, vamos, afuera, ahí, contigo, afuera, eso, concéntralo, concentra cada movimiento, entiende que está trabajando el cuádrice del glúteo, así que, apretalo, contráelo, dale explosividad, vamos, bien, mueve ahora la pierna, activa, 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 que estamos aquí, y estamos contigo, y vamos a estar hasta el final, para allá, teniente, Joseón, preso, vamos, aplico, ahí, explosión, buena adentro, conciencia, que estoy trabajando el cuádrice, pie y el glúteo, Vamos, conciencia Conciencia ahí Muy bien Fíjalo Bien, me gustó Maravilloso, respira Bien, 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 bien Está fuerte, sí, pero podemos Se viene Cruzadito Vamos, cruzadito Vamos a ver si te la sabe Y uno, ok Cruzado y Dos, muy bien Cruzado y Estregamos Dale Un poco más, poco más Eso Un poco más Dale Última Bien, me gustó Sigue moviéndome las piernas Sigue respirando Ahí Nos vamos para el otro Te vienes conmigo para el otro Sí Vamos, pues Vamos, vete contigo Tac Tac Ahí Tac Tac Vamos Sigue Conmigo Arriba A un lado Arriba Arriba Eso Vamos Vamos Ahí Y Sí Qué maravilla toca Toca cortita Toca sentadilla corta Te quiero ver Sentadilla corta Vamos, vamos, vamos Ubícate En posición Y ya comienza Vamos Esa me gusta Esa Metadilla corta Dale Que ya te queda un poquito Vamos Te quedan los puentes Y ya termina Dale Corto Corto Conciencia Que estás apretando los glitios Para subir Contrae los glitios Para subir Vamos Bien Está buena Muy buena que estás Nos vamos para abajo Vamos para abajo Estoy contigo Estoy contigo Dale Vamos Apreta arriba Soy Apreta arriba Pa Pa Soy Apreta arriba Apreta arriba Vamos Dale Que tú lo tienes Dale Que tú lo tienes Sigue El último Bien Esos son los que van a quedar Durísimos Fuertes Bonitos Redondos Vamos Vamos Seguir en el cuente Pa Pa Arriba Eléame Esa cadera Muy bien Paderita Pa Arriba Sois Tengo Tengo Un poco más Vale Dale Bien Aprieta Y elevame la cadera Y elevame la cadera Y elevame la cadera Bien Yujuuu Respira Recupera Ahí estamos Nos vamos con la otra Que queda poco Último ejercicio Deja 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 el todo Dale Eso Aprieto Continuo Pa Pa Dale Sigo Bien Arriba Uh Tac Tac Apriétalo Última Bien Sí Lo hemos logrado Qué maravilla rutina De piernas y glúteos Quedé Exceñado Con dos vueltitas Nada más De estos 11 ejercicios Que hicimos Pero mira La gota gorda Increíble Increíble Lo que trabaja Esta rutina Lo intensa que es Y lo fuerte y duro que te deja Piernas y glúteos Bueno Ustedes si lo hicieron Lo están viviendo Dejenme aquí abajo Su comentario Qué les pareció la rutina Si les pareció intensa Si sudaron Si fortalecieron Piernas y glúteos Recuerda que te pueden suscribir Totalmente gratis A nuestro canal Es gratuito Y así ves Los videos que subimos Lunes, martes y miércoles No te lo puedes perder Mi Instagram Cambio Antonio TikTok Cambio abdomen Facebook Cambio abdomen De todos tenemos Los quiero Muchísimo Los quiero con el corazón Seguimos adelante Sin desmayar Generando pensamientos positivos Siendo alegres Siendo buenas personas Y para adelante Y seguimos Los quiero Chau 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 ¡Suscríbete al canal!